Eso saló, pues acompañando a estos dos grandes presidentes, el saliente y el entrante, con toda la representación del puerto de Mazatlán, y esto la verdad que a uno lo llena de satisfacción. Vale la pena hacer el esfuerzo, venir a esta hermosa ciudad, para acompañar en esta ceremonia tan hermosa y siendo testigos, tantas personas bonitas del puerto de Mazatlán. Muchísimas gracias, ustedes son los principales en esta fiesta. Un aplauso a todos nuestros concurrentes, por favor. Me da muchísimo gusto saludar al señor gobernador Mario López Valdés, gran, gran amigo de la Concanaco, estuvo en varias ocasiones con nosotros, y yo también, en mi gusta, reflexión y pago, he estado tres veces ya en este hermosísimo puerto de Mazatlán, y en todas Islas Nuevas, gobernador, he recorrido Culiacán, Mochis, Huamuchi, Wasabe, he estado por todo, Culiacán, por todo Islas Nuevas, me encanta el estado de Islas Nuevas, uno de los lugares más alemosos de nuestra querida parte. Gracias a todos, gobernador, por acompañarnos. Saludo también al ingeniero Carlos Eduardo Ferco González, presidente municipal de Mazatlán, que ha hecho un gran trabajo en esta hermosa ciudad, grabando, se nota, en todas partes, se puede ver el trabajo que ha desarrollado, y con él deseo saludar a todos los alcaldes, que hoy nos acompañan. Deseo saludar al licenciado Francisco Labastida, que ya me dejó mucho, muy poco que decir, de todas las actualidades de Sinaloa, que está haciendo un gran trabajo con el tema de la red natural, felicidades, felicidades, con el tema de minería también, de verdad, Francisco, tengo, conozco a tu padre, le tengo aprecio, a mi hijo, y que estás haciendo un gran papel también tú en el servicio público, felicidades. También deseo saludar a Rafael González, el nuevo secretario de Turismo, que está también haciendo un gran trabajo, y ha quedado a hacer un último esfuerzo para ver qué hacemos con este boquísimo puerto de Mazatlán. Yo con mucho gusto llevo este tema al Comité Nacional de Provincialidad, y allá es donde tenemos con todas las acciones del mundo. Gracias Rafael. Entiendo que ya todos están cansados, y yo quiero darle el espacio necesario a nuestro gobernador para que se dedica a todos ustedes, a todos nosotros, y pues cierren con noche de hoy esta hermosa, hermosísima ceremonia. Bueno, deseo saludar, y quiero señalar que en los 15 años que estoy acompañando a la Concanaco y los últimos tres al frente de ella, es muy raro que se hayan presentado tantos miembros de Concanaco en un evento. Y esto habla del gran cariño que se tiene a Guillermo Romero, y por supuesto que se tiene a la Concanaco en un evento.